El cártel Jalisco Nueva Generación llegó a Chile. El miércoles, elementos de la Policía de Investigación de este país detuvieron a 20 presuntos integrantes de la organización criminal, en la región de Melipilla, perteneciente a Santiago, capital. La investigación, que concluyó con la detención de los presuntos criminales, le tomó a las autoridades dos años. Te recomendamos, capturan a Esteban Méndez, el Ojos, líder de la Unión Tepito y operador del CJNG durante el operativo se incautaron 63 kilogramos de cocaína, armas cortas, chalecos balísticos, tiros útiles, propiedades, lanchas y diversos automóviles de lujo, así como dinero en efectivo, lo asegurado. Según estimaciones de las autoridades, tiene un valor aproximado a los 3.800 millones de pesos chilenos, equivalente a 45.384 dólares estadounidenses. La característica de esta estructura criminal es piramidal. Se logró la detención desde el líder hasta los puntos de venta de droga. Se encontraban realizando la venta en diferentes poblaciones de la comuna de Melipilla, explicó Eduardo Flores. Las investigaciones establecieron que los presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, además de traficar drogas, también extorsionaban a pequeños comerciantes. Esto es muy importante, no sólo por el daño de esta organización criminal por la venta de drogas, sino por la violencia con que actuaba, con la dominación territorial que ejercía bajo las amenazas, el uso y ostentación de armas de fuego, aseguró la subsecretaria de prevención del delito, María José Gómez. Los señalados fueron imputados por los cargos de infracción a la ley de armas de fuego, asociación ilícita y lavado de dinero. De los 20 detenidos, 17 quedaron en prisión preventiva, indicaron autoridades.